España coloca 4.546 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y al interés más bajo de su historia. El Tesoro Público ha adjudicado 992 millones de euros en letras a 6 meses con un rendimiento del 0,09%, cinco centésimas menos que la anterior puja. También ha colocado 3.554 millones en deuda a un año a un precio del 0,169%, 13 centésimas menos que la anterior subasta. La demanda de los inversores ha duplicado el capital adjudicado. Tras la subasta, la prima de riesgo que mide el diferencial entre el bono español y el alemán a 10 años subía ligeramente y se situaba al nivel del cierre de la sesión anterior. Hasta la subasta de hoy, el Tesoro había captado 99.700 millones dentro del programa de financiación a medio y largo plazo, es un 77% de lo previsto para todo el año. El coste medio es del 1,81% frente al 2,45% de 2013.